Pues no termina, tenía pinta de terminar Supongo que le quedará poco, creo Es que no, no, la verdad es que no sé cuánto puede durar un capítulo No me mola mucho este sitio, la verdad Y mucho menos que vayamos ahí en plan, eh, ¿qué pasa? Como si nada No tenemos nada de armas Ese tío no parece un caminante No parece porque está... No, pues sí Coño, parecía... O sea, si yo fuese un caminante Si me pongo a comer no me pongo con una sola rodilla Me pongo... Vale, vale, vale Alguien los ha salvado y no somos nosotros Es esta que está Vamos a corrernos de aquí O vamos a largar Estupendo Sí, o podríamos ser que no, la verdad Señora, tranquilícese, tenemos hijos Estamos bien, tenemos hijos No, eso siempre, eso siempre Solo ve Pero hijo mío, no, tampoco te pongas así ¿Es una pendeja? Ostras, está infectado, no, no, o sí Maldición A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a relajarnos un poco No hay... Ahí está No hay mordidas ¿Qué, qué hacemos? Romperle la cara Razona con él, lógicamente Ante nada Razonar Como se acerca el niño Le parto la boca Cálmense, carajo Bueno, bueno, bueno A este tío le voy a tener que romper la boca Para que se relaje más que nada Hay que dejarlo inconsciente ¡Que no lo han mordido! Siéntese Y relájese Por favor ¿Y qué desfile que hay? Hay alguien aquí dentro Pero no, que no habrá Pero, a ver, ¿eres tonto? A ver, a ver, a ver, a ver Ahora mismo se me está A ver, pero que Pero que no está mordido Supuestamente Mira, vamos a golpearle Bueno, bueno, bueno Pues no ha sido una buena idea Zombies Joder, en serio No te levantes rápido, ¿eh? No te levantes rápido Venga, rompele la cabeza Rompele la cabeza Rompele la cabeza Rompele la cabeza Vamos, 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 vamos Joder, que no puedo Me cago en todo Lol La próxima vez le daré con mucha más energía O se ha puesto más duro solo O no sé qué cojones ha pasado Pero ya la sé Pero ya la sé Para la próxima vez Reza, Glenn Claro, el disparo Me cago en todo Que no hagan ruido Ya saben que estamos aquí Lo mejor que podemos hacer es Movernos Y largarnos Ah, tú sigue hablando ¿Le está dando un ataque al corazón o qué? No, no, no Lo intenté hacer que lo acercara ¿Lo puede, chico? Es su corazón ¿Mas pilas? ¿Pilas nitroglycerin? Sí, estamos fuera Hemos estado intentando entrar a la farmacia Desde que llegamos aquí Por favor, intenta entrar ahí Por detrás del counter Onde están las pilas Eh... Lo lograremos de alguna forma Gracias por mucho Necesitamos nitroglycerin Por favor, entré ahí Para nada Pues sí Te acompañaré, supongo Lo lograremos de la farmacia Lo lograremos Y luego Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos Lo lograremos ¿Sabes tu camino? Lo lograremos? Lo lograremos Si vas a hacer eso Aquí hay un walkie talkie Si te encuentras en el barco Lo lograremos Espero que no te necesitas Lo lograremos Clementine tiene la otra Lo lograremos Y volvamos a la vuelta Lo lograremos Y tú, ¿qué nombre es tu nombre? Es Lily Mi padre es Larry Tienes un buen ojo Estos chicos Están trabajando En obtener tu medicina Es cierto Y tú Tienes un ojo En esa puerta Tú eres nuestro Es Doug ¿Lo has visto? Y yo soy Carly Ok Carly Te mudas con Doug Cuando lo necesita Por ahora Tienes un descanso Eres un buen Y me gustaría Lo mantener De ese camino Lo has visto Ahora Le dame Esas pilas Pues nada Por sus pastillas Que no me he entrado yo Muy bien al final De donde cojones están Si detrás del mostrador O en otra parte Para ese nadie puede donar Bueno Hasta luego ¿Esto qué es lo que es? Ah, una Un cajero Por aquí no, ¿no? Lógicamente Vale Pues Ahora mismo No sé muy bien Algo ¿A qué te pasa a ti? Hola 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 Eh ¿Ha sabido algo de Glen? Ojo ¿Eh? Glen, Glen, Glen Vale ¿Te puedo ofrecer algo? O sea ¿Quieres algo? Estoy bien Tal vez estoy un poco hungry Voy a ver sobre eso Pues vale Deberíamos conocernos mejor ¿Ha sabido algo de Glen? No, todavía no Nada ¿Está bien? Sí Creo que así Tú estás haciendo un buen trabajo Vale Eso cuando comamos Mientras comemos Podemos conocernos mucho mejor A ver Comida Ya está O sea, a ver A ver si ¿Qué he pillado? ¿Qué he pillado? Una chocolatina, ¿no? Puede ser Fijaos Y ya de paso Pues ¿Por qué no? Por lo de conocernos mejor No sé si es que no era el momento Vale Las pastillas están aquí dentro Aquí dentro Y aquí dentro ¿Cómo cojones llego? Completamente La verdad Completamente Vale Ahí veo una puerta Y por aquí no veo nada Así que vamos a dar Un poco de voltios Y vamos a ver Si encontramos alguna puerta Por aquí Por aquí no puedo ir No, parece que no A ver No sería el momento de hablar Pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Cómo se hace? No estoy segura Si tengo tu nombre Es Lee Lily Mi padre es Larry Muy bien Estaba haciendo Lo que tenía que hacer Antes Todo 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 Ahora Estaba actuando Y estoy poderosa Para hacer nada Y esa violencia Antes Con mi padre Pero que violencia Así que se pone histérico El pobre A ver ¿Qué tiene? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué hay que pensar? Los enfermos Seguen a las personas Comen a las personas Y los ponen En más de ellos No es esto Pegar un tiro ¿Eres de aquí? Y se te ha pegado La idiota No entiendo Vale ¿Había alguien Aquí cuando llegaron A la farmacia? Impresionó Con bastante facilidad Ah, vale Ya se entiende Un poco Tenemos un grupo En el oficio El padre Seguen a las personas En caso Que no se estén Muy muertos Vale Pues Lo de que tiene Venga ¿Por qué no? Porque ya lo sabemos Tableta de nilocin Vale He visto Unos malos atajos Que no pudiera entrar Y necesitaba ir al hospital Sí Eso No es realmente Una opción Ahora Estoy solo Intentando Dejándolo Reláctado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues hay que cambiarla Pues hay que cambiarla Porque ¿Dónde está su mamá? Seguramente muerta Todo el mundo ignora Que ella es blanca Medio china Y que yo soy negro Y no soy chino O sea No sé por qué Las entro Ignora Pues sí La verdad Que sí Y yo he de tenerla A ella Supongo Porque ya me ha salvado La vida Vale Por aquí podré ir Perfecto No sabía que Eso era una puerta Y supongo Que no habrá Ningún zombie Porque después Del jaleo Se habría despertado Ah La chica va a acompañarnos Se ha tomado La chocolatina O no No tiene pinta Pero bueno Vale Pensar en ello Se referirá A A los que trabajaban En la farmacia ¿No? Que los conocía Supongo Oh, fíjate Verán negros También Vale Eh, yo soy El de la izquierda No sé Qué pintaré Ahí Pero Mola No, hombre No ¿No? Si, ¿no? Un lugar de 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 la familia Podía ayudarnos Acargar las cerdas Para la oficina Que yo sé ¿No? ¿Nos eres? Es Lee Everett ¿ latera? Te profesor en Atenas Que mató Un senador Que estén Con la mujer Con el heredad Esta es la casa Jebemotor Los estudios Diabajos Es una habilidad La habilidad Eso es una habilidad que podría ser fácil. ¿Hm? ¿Has dicho a alguien a quien eres o que eres? O que eres contado a este lugar? No. No. No me quedo en los primeros nombres por una razón. Bueno, bien. Te pareces como un hombre bien. Y la última cosa que necesitamos es drama. Tienes esta pequeña chica para cuidar de ella. Mira, no me equivoco en esto. No me planeo. Bueno, bien. Porque esto dura más que unos días y eres un detrimento al grupo. Entonces tendríamos un problema. Te entiendo. Solo mantendrilo a mi propia. No te preocupes. Por aquí hay una especie de colchón. Ropa de cama a examinar. Vale. Ah, coño. Que eran mis padres. Ahora me entero. Ostras. No me había enterado de que los médicos eran mis padres. Pues normal que sea duro entrar aquí. A ver, sí. Esa puerta. Pero yo quiero quitar esto de en medio. ¿Será mejor que no vaya allá? Ah, vale. Que en la salida, ¿no? Creía que iba a ser... Mira, genial para mí. ¿Habrá pastillitas? Esperemos que sí. Pues qué chungo, tío. A ver aquí qué es lo que hay. Vale, ahí veo una puerta. Y un bastón. Y un bastón. Bueno, un mart... sí, un bastón. De mi padre, supongo. Este es mi padre. Él se repete alrededor de aquí, Art. De vez en tiempo. ¿Este enfermo? No, estaba bien. En realidad, lo dié que encontré a Whoop Shop lepters con él. Fue el padre proteger este lugar mejor que cualquier cúrbago que pudiera. Además, él sabía cómo hacerlo ver si era cool. Como tú y tu que tenías. Mi padre lo me dio. Vale, a ver, aquí está la puerta. No, pero bueno. Bueno, en realidad ha estado miedosa la cosa. No necesitamos nada, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Parece que no quiero hablar de ello? Porque o cambio de tema o digo mejor no hablemos de eso. Pues venga, mejor no hablemos de eso. Estamos sinceros con ella. Pero hijo mío, o sea, yo no entiendo lo que cojones están haciendo con la maldita mesa, tío. Pues espero que no, solo es complicado porque están muertos. No ha sido grosera. Yo lo que no he dado una vuelta a la mesa, pero en fin, no soy un mal tipo. Yo maté a alguien, me metí en problemas. En vez de retirar la mesa para atrás, le hemos dado la media vuelta, o sea, un cuarto de vuelta. En serio, somos un desastre, ¿eh? Menos mal que no tenemos hijos, creo. A ver, vamos a buscar... A ver cómo está tu dedo. ¿Está sangrando de verdad? No, sí, está sangrando, joder. Vamos a dejarla ya, en paz. Vale, eh, cajoncito no, por aquí había medicinas, ¿no? Aquí está el botiquín. Una tirita. Vale, vamos a ello. Ponle la tirita. Nada, tú sigues dando el dedito, ¿eh? Pero, hijo mío, ponle ya el apósito. Ponle ya el apósito. Sí, por favor. Muy bien. ¿Lee? Sí. ¿Qué si mis padres están de casa y no estoy ahí? Pues... ¿Nos encontrarán? No, no creo... A ver, es que yo creo que sus padres están muertos. Pero vamos a decirle que nos encontrarán. Ya me veré de nuevo cuando edite el vídeo y escucharé los mensajes porque no los llegué a escuchar bien. Pero creo que estaban muertos, ¿eh? ¿Ok? O por lo menos la última cinta era de que tenían problemas o algo así. Vale, vamos a ver ahora lo que hay en el cajón. Ahora sí. Ahora sí viene el caso. ¿Y hay algo o no? Ah, y me lo llevo. Pues vale, no sé... No tiene sentido que ponga la tele, pero bueno. Pues me cago en todo. Ahora unas llaves. Unas llaves que no sé dónde cojones van a estar. ¿Y esto? Vale, esto es la tele. No voy a poner la tele. Tampoco soy... Tampoco tengo un problema mental. Por aquí no pueden interactuar con nada. No sé. A lo mejor las llaves están fuera, pero... Es que en el cajón no están, ¿no? Vale, vamos a ver si la chica sabe algo. ¿Cómo va tu dedo? ¿Te parece que tú eres...? Vale. A ver si sabe algo de ley. Vale, pues nada. Voy a seguir mirando. Y necesito una maldita llave que no sé dónde cojones está. Porque aquí entro, no había nada, ¿no? Llego que no hay nada que necesito aquí. Y la tele... O sea, como sea la tele... Esperemos que no por aquí no. Tampoco estará, no tiene mucho sentido. Pues nada, salgamos de aquí. ¿Quieres ir de vuelta a la drogadora conmigo? Vale. ¿Lee? ¿Sí? ¡Quieres ir de vuelta a la droga... ¿No tienes mentira, ¿no? ¿E... ¿Por qué siempre me digo eso? ¿Por qué me pidas? ¿Era señora dirige que te traes a alguien? ¿Es esa porque fue una de las cosas que te trató de matar? ¿Pero que era una de las cosas que te trataba de comer? ¿No? No, no... Es complicado. Es complicado. A veces, a veces, que se pasa. You do things y no puedes explicarlo. No. Bueno. Vamos a volver a los otros. Verás que le das a la niña, chaval Con la puerta Vale, este tío está medio muerto ya Vamos a ver si encontramos la maldita llave Que no sé dónde cojones está A ver si por aquí hay una llave Alguien ha encontrado una llave por aquí A ver, lo principal ahora mismo sería la maldita llave Pero como que no encuentro nada ¿No? ¡Wow! Estoy un poco atorado, o sea Atrapado, ¿no? ¿Qué te refieres? ¿Qué te refieres? Creo que Doug no es genial alrededor de los zombis Tienes tu familia aquí Voy a llevar a Carly y su esposa A la montaña del motor A ver a Glenn y volver aquí Como rápido que puedo Si eso es lo que quieres hacer Alguien tiene que Sí, estoy en Vale, pues ahora mismo O sea, ahora creo que lo más importante O sea, Glenn parece que está atrapado Epa Parece que está atrapado Las llaves, por favor ¿Qué he cogido? ¿Una chocolatina? Pues para la niña O me la puedo comer Ni idea A ver, pero Yo estoy Yo sigo buscando la llave Hombre, yo prefiero Mejor golpearlo A que se le vaya la olla Y el nota Empiece a golpear Al niño, ¿no? La verdad Pero bueno Su familia Ya, si su familia está muerta Es porque está muerta Realmente, ¿no? Vale Vale Uy, uy, uy Uy, uy Se han ido Se han ido Pues nada Hasta luego Sí, venga Se me están acumulando Las tareas, ¿sí? De Hercel Eh, suele suceder Lógicamente Además, era o tu hijo O el hombre ese Que no conoces Bueno, sí lo conoces Pero, eh Hombre, es muy fácil decirlo También, ¿no? Trata de dejarlo ir Pero En fin Hablemos Listo para salir ¿En qué estás trabajando? ¿Te defienden muy bien? ¿En qué estás trabajando? Una radio Ahora están las llaves dentro No Ni de coña A ver Mirad por aquí Volumen Tal, tal ¿Y para qué voy a toquetear el volumen? Pregunto ¿Puedo dar la vuelta? No No tiene sentido Alguno Lo que estoy haciendo Vamos a darle otra vez más O sea, eh ¿Hola? No tiene Al sentido Alguno Bueno, pues ya lo tengo ¡Epa! Por detrás Eso sí Ah, amigo mío Pilas ¿Qué? Que torpe, ¿no? La mujer Bueno, pues nada Eh, tenemos que irnos A lo mejor está en el patio Todo Pero bueno Ah, es verdad El mando Pero necesita las grandes Bueno, pues No sé Venga, vamos a salir Ya que tampoco parece Que haya mucha prisa Sí, sí Vamos a salir A ver si ahí están A ver si hay algo Porque El juego se ha pausado En un momento Un poco impresionante Espero que ahora el nota No me cierre Ni nada Hombre Tampoco mola mucho Eso de llamar la atención La verdad No me cierre Sí, la verdad es que sería suyo. Vamos a ver, eso no sé lo que es. No tengo ni idea ahora mismo. Y por aquí, ¿qué es lo que hay? Nada, una oitrina. Y por aquí tampoco nada. Pues no sé dónde está la llave. Vamos a ver si puedo recoger ese ladrillo. Que no sé muy bien para qué lo... No puedo alcanzarlo, ¿vale? ¿Y tú puedes alcanzarlo? ¿Dónde está la llave de la farmacia? Gracias. Vamos a ver si por aquí están a lo mejor. ¡Epa! Aquí hay algo. En venta, ¿no? Pero no parece que haya mucho. Bueno, vamos a investigar. Vale, ahí para las pilas supongo. ¿Esto qué es lo que es? ¿Trataron de entrar y conseguir armas? Amigo, no me he fijado. Uy, 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 qué chungo, ¿no? Mira, ese señor. Ja. Venga. Eh, Lon. Porque me sale de abajo algo. Tiene las llaves. ¿En serio qué vista? Yo todavía no las veo. Ah, qué grande. Vale, por lo de la fotografía. Vale, sí, es negro y tiene el uniforme, ¿vale? Y ganar tiempo. Sí, para ello el ladrillo estaría bien, pero no puedo alcanzarlo. Por lo tanto, por lo tanto, podría utilizar el mando para... No, no, no. A ver, ¿para qué le doy el mando? Ah, bueno, distraerlo. ¿En serio? ¿En lo que pienso? O sea, apuntar a alguna tele que esté lejos o algo, no, ¿no? Por algún momento había imaginado eso. Pues sí. Pues sí. Lo había pensado, pero digo, no creo, ¿no? Un mando a distancia, pero no tan a distancia. Pues qué bien, qué grande, podrías... Vale, la cosa es, si no sabemos el código... Si no sabemos el código, ¿cómo vamos a salir? Tengo a algunos de ellos para tomar nota. Ponme alguna cadena. Pero no es suficiente. Pues no creo que pueda hacer más cosas, la verdad. Y no puede alcanzar el... El maldito ladrillo, tío. Pues nada, vamos a regresar... Dentro. Puesto que no sé cómo... No sé qué hacer, la verdad. Vamos a decirle a la chiquilla que vámonos. Así que venga. Defienden. ¿Listo para salir? También. Sí. Vale, salimos por otra parte. Bueno, pues vale. Pero como que agáchate, será más... Apártate. Ah, bueno, vale, vale. Jeje. Cuidado, que puede ser una persona. Que no hayan notado el ruido, también es un poco... Un poco rara. ¿Puedes salir de aquí antes de que alguna de estas cosas nos noticen? No, no todavía. Hay un periódico que estábado ahí. No, no, no tenemos que ir. Ahora. Escucha, estaba aquí buscando gas. Y luego, ahí en la habitación de la habitación... He oído un grito que viene de dentro. ¿Quién es? Es una chica. Hablamos y ella se asustó. Estaba tratando de entrar y ayudarla, y ella empezó a llorar y diciendo que yo estaba asustada. Tengo que convencer a que no lo era, y eso es cuando todos estos chicos salieron de la forza. Un par de personas casi me trajeron, y acabé de esconderse en la máquina de aire. ¡Feliz que tú! Ahora vamos. No podemos simplemente dejarla. ¡Feliz que podemos! Estas personas son suicidales, sobre una chica. Yo la salvaré, con o sin ti. Pienso si fuera tú. Bien, vamos a salvar a Glenn. Pues vamos allá. Vale, uno abajo, dos arriba. Y nosotros... Este está ahí tumbado. Supongo que estará muerto. Si no, se estaría moviendo. Este está comiendo tranquilamente. Ok, este es el plan. No sabemos cuánto difícil será que se salga de esa sala. Sí, es muy bien. Así que tenemos que matar a todos ellos. Es lógico. Y también es muy lógico. Ahora vamos a ver. Vale, mira sobre la pared. Yo estoy... Vale, pues yo soy por la izquierda. No veo nada por aquí, ¿no? Nada por aquí. Vale, pues por arriba. Él no está comiendo. Tenemos que matar a este. ¡Lol! ¡No! ¿En serio? Pero, pero bueno. A ver. En serio. Esto no me ha gustado nada. O sea. Pero si estaba comiendo tan tranquilo. Cuando un zombie está comiendo. No se molesta en mirar a otra cosa. Pero bueno. Y más así de rápido. ¿Qué va a venir? Corriendo y me va a comer. Venga, hombre, a cagar. Todo esto es porque soy negro. Vale. Pues nada. De nuevo. Miramos. Bajamos. Y nos deberíamos largar. ¿Dónde está el siguiente? Vale. Quiero seguir y... Es que a ver. Lo suyo es ir... Mira. Por aquí. Perfecto. Genial. 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 Cuidado. Cuidado. Muy bien. Y ahora deberíamos cargarnos al maldito zombie. Pero nadie... O sea. No, no podemos. ¿Qué pasa? Este tío está mirando. ¿Qué cojones pasa aquí? Pues chungo, la verdad. Pues chungo. ¿Pero Glenn no hace nada? ¿O qué pasa, tío? Por aquí seguro que no podemos interactuar, ¿no? Sí podríamos, pero... No es el camino, ¿no? Es el camino. Y lo suyo sería cargarnos al zombie de aquí. Que no hay nadie, pero bueno. Pero es que... A ver, a ver. Es que no tiene sentido. Porque si nos vamos por la derecha... Supuestamente nos va a ver el que está comiendo. Pero bueno. No sé cómo no me han visto, pero bueno. A ver, vamos a asomarnos un poquito. Para un destornillador. No, hombre, no. Sí, la verdad es que sí. Romper el cristal no sería una buena opción. ¿Podemos abrir la puerta? Gracias. No se abre, lógicamente. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Él no está comiendo. Este señor que está medio muerto. Vale, o sea, echarlo para atrás, ¿no? Supongo. Sí, sí. Sería buena idea. O sea, si no estuviese... Este tío que está vivo. El zombie, supuestamente. No sé muy bien cómo está vivo. O por qué no se mueve, mejor dicho. Pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. A ver, a ver. Es que no entiendo. O sea... Por la derecha no se puede. Porque somos retrasados. No sabemos romper un cristal de mierda. Y nada. Es que izquierda podríamos intentarlo de nuevo. Pero es que no tiene mucho sentido. Puesto que allí, o sea, detrás de... En el otro lado de la caravana hay un zombie. Y ese sí que nos ve y nos mata. Por lo tanto, no sé muy bien lo que tenemos que hacer. Porque no, 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 no sé. No le encuentro sentido a esto. Y por aquí no hay más nada. O sea... Vamos a verlo. Yo sigo pensando que lo más lógico es... O coger este tablón o algo. Pero es que es muy falso. O sea... Es que es falsísimo. No, no, no. Esto, esto no me gusta. Mira, el zombie este no nos ve. Y resulta que este tampoco. Venga, hombre, a cagar. Pero bueno. Llevo una hora y media de episodio. Por cierto. LOL. Fíjate, tío. No me da cuenta. No, lo que tengo en mente es otra cosa. ¿Sería amortiguar a lo mejor el golpe? No. Sería... ¿Qué es lo que sería? No sé qué tengo en mente, la verdad. Sí, yo creo que sería amortiguar el sonido de los cristales del auto, ¿no? Podría ser. Vamos a ver si así... ¿Podríamos? No, me he equivocado. ¿Hay un pico? Ya, ya, ya lo sé. A ver si podemos... Ahí está. Pero es que estamos haciendo el tonto, tío. Vamos a ver si ya podemos cargarnos a este zombi, aunque sea. Vamos a intentarlo. El cojín. Es que no cuela, tío. Es que no cuela. Es que es muy, muy falso esto, ¿eh? Pero bueno. Vamos a ver primero lo que hay por aquí. A ver. A ver. Vale, supongo que tendremos que darle marcha atrás. Lo primero. Y... ¡Tachán! ¡Tachá, tachán! Vale, una bujía que a lo menos... O sea, ¿no va el coche? ¿En serio? No, no. O sea, no tiene nada que ver. Vale, pues... Nada, vamos a... A echar el coche para atrás. Poquito a poco, los zombis van a venir para acá, yo lo digo. Tenemos un hacha ahí, así que sería bastante útil el... El recogerla. El nota va a estar vivo. Y yo no sé cómo los zombis no van para allá, o sea... Pero bueno. Vale, ahora estamos aquí. ¿Podremos hacer algo aquí? Yo creo que no, pero bueno. A ver. O sea, con la bujía no creo que podamos hacer más nada. O sea... Bujía no tiene sentido. Porque haríamos mucho ruido. Ah, amigo mío. O sea, rajar el cristal, ¿no? Bueno. Esos están ocupados escuchando otro ruido, así que tampoco es molestia. La cosa es que no nos has escuchado el otro, ¿no? En fin. Vale, pues venga, vamos a comenzar y vamos a irnos por el principio. ¿Hola? ¿Hola? Vale, digo, ostras, chaval, que no podía. Vamos a ir a por ese. ¿Hola? Vale. Parecía que se había quedado pillado. Vale, a ver. Lo suyo sería cargarnos al pringado ese, pero bueno, en fin, nos cargaremos a este. No, pero ahí no. Ahí, cojones. Bueno, y ahora el otro viene así por arte de magia, ¿lo ve? ¿No tiene sentido alguno? ¡Mucho! Gracias por grabar mi baga. ¡Por seguro! Yo utilizaría ya de paso el destornillador. Venga. Pero coge el destornillador, colega. Quédatelo por si acaso. Pues nada. Pillemos el hacha. A ver qué sucede. Siguiente. Siguiente. Carnicería. Chaval. Adiós, cabeza. Adiós, cabecita. Bueno, aquí hay cositas de... Que si quieren... No sé, es que... Bueno, venga. Vamos a entrar. No creo que podamos hacer otra cosa, pero... Lo suyo sería respetar un poquete. Vale. Bueno, nos sentimos en un granja. Venga, nos sentimos en un granja. Venga, nos sentimos en un granja. Yen, nos sentimos en un granja. Entonces nos sentimos en un granja para el superpiente. Corta la cabeza ahora que no se lo espera Dile mira eso Mirará y pa A ver ver con nosotros Está bien nos iremos No 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 quería darla a esa No quería darla a esa Que me he puesto nervioso La habría dado la de abajo Si dásela y que muera No 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 O sea que alertaría a los A ver No puedes tener una pistola No A ver quiero Eso Mátala ya tío Si está chillando Va a armar a todo el mundo Vamos a ver si no me ponen lo del hacha Le doy la Bueno Espera Espera En serio tío que retrasamiento Pero haberle metido un hachazo en el cráneo Ella ya lo piensa estupendamente Desea morir Sin dolor Rápido Lógicamente Hasta luego Y ahora a correr Y una bala menos Por cierto O sea En serio Las opciones A mi las opciones De los juegos Ven así A vomitar No se como vas a vomitar Por eso Cuando acabas de Pegarle un hachazo A Dos caminantes Meterle un destornillador Por el ojo A otro O sea Hay cosas que no coinciden Que no concuerden Solo es una bala Una bala importante Supongo ¿Están todos bien? Si tuvimos varios sustos Pero Blaine Está bien Bueno Sí Estamos bien Tengo unos cientos de gas Para tu coche en el tronco de mi coche Bien de escucharlo ¿Y las cosas de aquí? ¿Por qué? Nuestro amigo Está todavía en y en y en Si pero sigo sin las llaves O sea A ver Tenemos ahora Un hacha Vale Vamos a ver Si podemos hacer algo aquí Parece ser que No Pero bueno Vamos a intentarlo Para asegurarnos Hombre Pues sí que se puede Bien Ahora ya podremos Pillar eso Hijo mío Pero abre un poco La maldita puerta Cuidado Cuidado De todas formas Ellos no saben correr Hacia el lado Venga Y ahora ya El maldito ladrillo ¿Vas a romper el cristal O qué? Supongo que sería lo más idóneo Se rompe el cristal El sonido Todavía sale más Así que Sería genial A ver Pokeball Atrápalo Venga Ahí está Todos quieren cambiar De cadena Vale pues Es el momento De correr ¿Qué tal compañero? Hombre Te lo podrías cargar Ya de paso Sí Eso Tú como Tú tranquilo Es que en serio Yo ahí Estén Es que Nuestro hermano Tú chilla También O sea Aquí están Todos están locos Aquí o qué Ahora debo matarte No debí Ahora debo matarte Sí Es su hermano Mejor muerto Que ahí Pudiéndose Tío Más con ese careto Feo Colega Claro Si es que no la da En la cabeza Tío Mira que yo he apuntado Nada Tú en el cuello Es que este tío es tonto En serio Venga A cortarle la cabeza Como si fuese un tronco Soy leñador Soy leñador Así está la vacía Así Ahora Bien Vas a acertar colega Madre mía Bueno pues ya ha visto Que si le damos en el cráneo Se mueren Si le damos en el cuello No Hola amigo En fin Vamos a pillar la llave Vale vamos a ver Que hay detrás Perfecto Oh Dios mío Vienen todos Oh La pregunta es Cómo vienen para acá Ahora Y no antes Cuando el nota Estaba chillando Pero bueno Una cuerdecita No estaría mal Poner la verja O no 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 La llave La llave Que me he equivocado Que me he equivocado Vale perfecto He podido cambiar de opción Antes de Estupendo Estupendo Sin sentido O sea suena la alarma Y lo hemos abierto Con las llaves Estupendo Genial Aparte de eso Yo no entiendo Que los zombies Estén sentados O sea que haya zombies Que estén sentados Y demás No lo entiendo Y tampoco entiendo Lo de la alarma Como ya digo O sea lo de la alarma Es que no tiene Maldito sentido Lo hemos abierto Con llaves No es que la hayamos Forzado Ni nada Muy bien Pero es que Lo de la cancela Era tan fácil Como quitarse la ropa Y atarla Para que no pudiesen Moverla hacia el lado Pero bueno Vale pues nada Vamos a poner Lo que he visto Hace un momento Bueno había visto Ahí una Gracias Pues tú vas a morir Casi seguro Eso Libri iremos Joder Si no Que Ahora vamos a hacer La chica Cago en todo No Corre 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 Vale Encontré algo Vale El bastón De puta madre No recuerdo Familiares Ahí está Perfecto Pero eso no va a aguantar Ni de Bueno No sé No Mirad Tienen la pistola Meten una patada O Pega un tiro El nota Este está un poco mal La chica Esta está empezando A estar Un poco aterrada Salva al dog O acá Pues la chica Lógicamente Venga Venga Que la chica Salva al otro Lógicamente Mejor la chica Dos entran Uno se va Vale Vale A por él Tal despedido Muere Muere No somos uno Que pisemos fuerte En la tierra No somos de pisar fuerte Venga vámonos Ya está mejor Señor feo ¿Cómo? ¿Cómo? Hijo de puta Se va a cagar Se va a cagar O sea Vale Hasta luego Madre mía Chaval El nota De la nariz Grande Va a pillar No lo siguiente A ese tío Me lo cargo Os lo digo en serio A ese tío En cuanto pueda Cargármelo Solo Me lo cargo O sea Eso no se hace Y más así Tío No es persona Encima que lo salvo O sea Es que no tío Es que ese tío Hay que hablar Muy seriamente Con su hija Y si la hija Pasa de nosotros Matarlo Eso es lo que Yo haría O sea Yo lo que haría Sería alargarme De esa gente La verdad Lo que no sé Es por qué Yo no me he quedado Tío O sea Por qué rompí La foto No entiendo Pero bueno Ha muerto Nuestro Colega El que decía Que éramos buena gente Y que le dije Que se iba a morir Y obviamente Era mejor Que muriese Más que nada Porque Joder Por cierto Estamos en el sitio Sí Estamos en el sitio De antes Donde estaba la muchacha Y estaban todos los zombies Que ahora ya no están Vale Genial Bueno pues Creo que veía Mucho más inteligente Eso Matar O sea Que muriese el nota Que muriese la chica Más que nada La chica estaba adentro Y el nota Se iba a ir fuera Aparte de eso La chica tiene pistola Y se sabe manejar Un poquito mejor Y el tío Como que no No era tan avispado Además también Nos tendremos Que reproducir ¿No? Lo que quieras hacer Compañero Lo que quieras hacer Compañero Y tengo que hacer Esto Respeito Estos están seguros Vamos a probar Pues Glenn Parece que es el área Pues nada Se va a rodar La siguiente temporada Ah no La siguiente temporada Va a ser que no The Walking Dead Estoy haciendo un spoiler Ahí Pero bueno Pobre 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 Glenn En serio Pobrecito A ver compañero ¿Qué pasa? Pues sí La verdad es que sí Pues sí ¿Qué pasa con Clementine? ¿Sí? Antes dije Que hay algo que hay Que podría A una pequeña chica Como ella ¿Lo hiciste? Pues aún creo Que eso es verdad Pero después Lo que vi hoy Creo que Entre tú Que cuidándose Y ella Que cuidándose De ella Que tú Estas van a estar Bien Gracias ¿Qué pasa? ¡Lo has ! Nos vamos a separar Todos ¿Cómo va el asunto? La verdad es que Yo preferiría Irme con esta gente A irme con el loco Del nota ese Tío La verdad Por aquí puedo hacer Algo más La chica No se fue por aquí O algo Vamos a ver Si por aquí puedo Interactuar O algo más Pero parece que Sí Vale ¿Cómo estás? Carly Estoy bien Sabes Considerando Sí Sí No puedo Hacer Pensar De a Doug No podríamos haber salvado ¿Te gustaba o qué? Estoy seguro Que a él También le gustaba Acabaremos juntos Es la pregunta ¿Qué es? ¿Cómo ¿Cómo Es la elegir? Nosotros Necesitamos ¿Tú? Elevencia ¿Tú? Estaba A 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 Pues nada, a ver los chavales Los chavales están ahí tan tranquilos Parece que no puedo entrar O sea, no me puedo ir a hacer más nada Así que nada, ellos ¿En dónde estará el loco ese del corazón? Ahí está, el gilipollas Para partirle La boca, ¿eh? Bueno, para partirle la boca No, para matarlo No hay muchos niños aquí No, no es eso Es... Me sacó otra vez Yo estaba ahí, pero Me caí Y mi walkie-talkie se rompió Glen tenía el otro Es solo un walkie-talkie Probablemente no era mucho A comenzar No era solo un walkie-talkie Sé que no tiene sentido Pero es como yo hablaba con mi mamá y papá Y ahora están desaparecidos Ya, el no te estará contándole Lo que hizo en Minecraft ¿Cómo que te gusta mi hija? Buena gente, de momento Bien, ¿eh? Bueno, solo chame a ti, Lee Everett Este tío va a morir Y encima me toca Te vas a cagar chaval Te vas a cagar Sí, claro Pero soy el hombre negro Vale No sé yo si esta zona estaría bien Necesitamos comida La luz no está inimportante O sea, siempre se puede Poner velas y demás Bueno Finalizará el primer capítulo Lo que ha finalizado es la luz Continuará Tan, 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 tan Vale Todo va a estar bien Sí, claro Claro Próximamente en The Walking Dead Esto no me gustaría verlo Hola ¿Puedo quitarlo? No se puede quitar Vale, menos mal Menos mal Pues Hay cinco episodios Por lo que he visto Y un episodio especial O eran Yo creo que está bastante bien Por otra parte Espero que os haya gustado No sé si habré cortado Por la mitad El gameplay Porque O sea Tengo el cronómetro activado Y Llevo grabando Dos horas Espero que no haya ningún problema De grabación Y Y bueno Pues lo dicho ¿No? Habré cortado a lo mejor Una hora Y otra hora Y no sé cuánto tiempo O sea Cuántas veces subiré esta serie A la semana A lo mejor Dos veces a la semana En plan Primer episodio Una semana O sea Partido en dos partes Y cada semana Sería un episodio No lo sé La verdad Entonces duraría Pues un mes y pico O a lo mejor No sé A lo mejor Tres capítulos O sea Tres partes Un capítulo y medio Por Por semana También podría estar bien No No lo sé La verdad En plan Lunes, miércoles y viernes No lo sé La verdad En fin Seguramente haré Una actualización del canal Puesto que van a venir Bastantes cosas Y más Todavía Así que Nada Espero que os haya gustado Como siempre Y a mí me ha gustado Excepto por algunas quejas Que como habéis escuchado No he tenido De algunas cosas ilógicas Y demás Espero que no haya durado El El vídeo Más de dos horas O sea Habrá durado Yo que sé Una hora 50 Una hora 40 Y algo Y Partido en eso Serán 50 minutos Y otros 50 minutos Supongo Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y hasta más ver Adiós Chau 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 Chau